Mi nombre es Jorge Patricio Herrera Moreno y la canción se llama Nada que te deba sorprender, espero que sea de su agrado Tú sabes ya muy bien que esta no es la primera vez Que siento todo esto, no te voy a sorprender Sé que tienes a alguien y no lo piensas perder No lo aguanto, no lo acepto, te quiero robar de él Esta noche tengo miedo y hoy no creo aguantar la tentación Es tanto mi sentimiento y voy a tragarme mi dolor Sé que no quieres esto, pero qué le puedo hacer Si cuando estoy contigo me cuesta resistirme Algo lo dicen tus ojos, sabes bien qué pasa aquí No sigas sin darte cuenta y esté ya parte de mí Esta noche tengo miedo y hoy no creo aguantar la tentación Es tanto mi sentimiento y voy a tragarme mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Gracias.